Millones de pequineses se han vuelto hoy a trabajar después de las vacaciones y lo hacen desde casa. Sí se recomienda en toda la ciudad, pero es obligatorio para los tres millones y medio de habitantes del distrito céntrico de Chaoyang, donde también se han cerrado todas las estaciones de metro en la ciudad. Se han clausurado las escuelas, los bares y los restaurantes que ahora solo pueden servir comida a domicilio. En el centro es obligatorio hacerse una prueba PCR diaria y mostrar el resultado negativo a las puertas de los escasísimos espacios públicos que quedan abiertos. Beijing sigue extremando las precauciones para controlar el brote que fue detectado 10 días atrás. Hasta ahora los test masivos no revelan más que una cincuentena de casos diarios, pero el objetivo es que no alcance las dimensiones del que obligó a cerrar Shanghai más de un mes atrás. Desde ahí llegan noticias preocupantes porque se han vuelto a detectar contagios en la comunidad después de que la semana pasada se hubieran erradicado. Son apenas 34, pero bastan para alejar la posibilidad de una apertura inminente con la que sueñan millones de shangaineses.